¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! Nuevo cara a cara ratatopos de N Para la rata de Fargan y Braster le espero que guste, un saludo ¡Uoh! Además, este parkour siempre se lo dedica N al chat porque dice, para las ratas de Fargan y Braster ¿Sabes? Sí, es verdad, ¿eh? ¿Y quiénes son nuestras ratas? Pues nuestras ratas son los de chat, es verdad Tienes toda la razón, cuando tiene la razón, la tiene O sea, que N siempre N siempre dedica estos juegos al chat Entonces se merece Se merece un respeto y admiración por ello Eso es verdad Te doy toda la razón, Fargan Ahora cállate y vamos a jugar Merece amor, compresión y ternura ¡Hostio! ¡Qué paquete, eh! Oye, podéis darle a listo David Requena El que queda por darle a listo David, otro baneado Nos vamos a hinchar, ¿eh? Vale, Braster Tengamos cuidado aquí, ¿vale? No, sin hinchar, cargol Tengamos cuidado, tengamos cuidado Braster aquí Eh, hostia, ¿qué haces tú? ¡No empujéis! ¡No empujéis! ¡Ir tranquilo! ¡Hostia, que no! ¡Ir tranquilos! Me chupa pija ¡Ir tranquilos aquí! Nada, nada, es que... Nada, yo me freno, yo me freno, me freno Que tiren, que tiren, que tiren Perfecto, N, tú y yo aquí jugando juntidos Yo paso de problemas ¡Hostias! ¡Hostias, N, la boca a boca! La boquita de piñón La boca a boca Hemos hecho un hijo Eh, con el coche Tía, que buen giro aquí, ¿eh? ¡Ay, qué susto! Loba, cariño ¿Este coche no volaba? Loba, silencio Cállate Este no, este... Este es el vigilante Este no... ¡Lo siento, Johan! ¡Hostias! ¡Hundido! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Lo siento! ¡Venga, rampa! ¡Coche, coche, rampa! ¡Coche, rampa! ¡Están hundidos! ¡Uh, pero qué le pasa a este perro del infierno! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Qué! Estaba en la hostia, iba a decir, ¿eh? Me he tenido que silenciar y todo Para meterle un grito al perro Para pegarle Para hacer Para azotarle al perro, tío ¡Dios! ¡Ese que va volando por ahí! ¡Hostias! El que ha volado, tío Pero yo no podía hacer otra cosa, tío Pues tú mismo Joder, cómo agarra el coche este, tú ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Más es que era Inesquivable eso, eh! Era inesquivable eso, eh Fargan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la izquierda? ¡No! Voy segundo, tío Me cago en la verga, tío Quinto Ahora quinto, tío Ahora quinto Pero voy yo Pero porque me han tirado los coches rampa, tío ¡Oh, tío! ¡Qué asco! ¿Podéis darme un toquecito? Venga, os espero, cracks Gracias ¡Qué asco! Gracias, crack Estoy hundido, Braster Braster, tira, hijo Me cago en tus muertos, tío Así te lo dijo, tío La madre que lo parió, tú Me cago en la hostia Menuda empotrada anal que me acaba de hacer el rata ¡Dios! A ver, coche, por favor ¿Te puedes quitar? ¿Te puedes quitar? ¿Te puedes quitar? ¿Os podéis quitar, por favor? ¿Pero qué hace más atrás? ¿Qué hace este? Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace Rulo? ¿Qué hace Rulo? Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en la hostia Venga, D-game Me has visto, eh Pijín Oye, por favor ¿Podemos...? Esto gira muchísimo ¿Estás ya? ¿Fargan? Sí, sí Voy con un camión de estos Arrollando todo Ven aquí detrás mío Pavo Ven aquí detrás mío ¡Dios! ¡Dios, N! ¡Qué hostia! No voy a poder hatear a nadie En serio Hostia, qué tapón están haciendo aquí Chavales, la taponada ¡Me cago en 10! Pero es que está ahí loquito de la cabeza, tío Lo siento Perdón, paso 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 Lleva cuidado que... Paso 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 No sé quién eres tú, hijo Pero corre ¡Dios, me cago en la hostia! ¡Tú! Pero si es que estáis loquitos, tío No, pero, 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 pero ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hijos de la grandísima ¿Tú sabes lo...? He ido con el... Con el car, tú A 400 No, tío, de verdad Qué aburrimiento Esto me cansa del GTA, tío Los pantallazos ¿Sabes? Voy segundo, Fargan ¿Y tú primero? Yo primero Muy buena, crack Y Klauser me está... Voy detrás de Klauser No pienso adelantarla ¡Klauser! ¡Qué hostia, N! Me cago en la leche ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Me lo puedo creer! N, aquí me has hundido, eh N, aquí me has hundido en la miseria, hija Las cosas como son Me has hundido, dice N, aquí me hundiste Me hundiste Me hundiste Pero si sigues yendo primero, tú Pero me ha hundido, N Pero, pero... ¡Es que hay que ser bobo! ¡Es que me cago en la verga! ¡Pero no me salta, tío! ¡Pero cómo no me salta un coche pasando por una rampa! ¡Hay que ser bobo, tío! ¡Pero qué hacéis! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Si es que voy con cuidado! ¡Mira que voy con cuidado, tío! ¡Mira que voy con cuidado para no chocarme con nadie! ¡Quita, hostia! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Es que son kamikafes! ¡Son kamikafes! ¡Hasta con coches malos van a chocar! ¡Sí, tío! ¡De verdad! ¡Es que no lo entiendo! Bueno Con coches malos van a chocar Con coches que no deberían chocar, sino esquivar ¡Que sí, que sí! ¡Que es alucinante, tío! O sea, en vez de ir por su puto carril ¡Joder, Lulo! ¡Lulo, me estás tocando los cojones! ¿Por qué chocas con este, tío? Vale, vamos, 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 vamos He pasado, he pasado, tío Me cago en la verga A tomar por culo A tomar por culo todos ahora ¡Voy a por vosotros! Se ha acabado esta vaina Vaya cabrón este, tú Hostia, Fargan Pues lo has tenido jodido ahí, eh Pero, pero, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Desde cuándo los cami... Un coche rampa contra un camión? ¿Desde cuándo? ¡Joder, qué hijo de puta! Un coche rampa con un camión ¿Puede el coche... ¿Puede el camión, tío? Desde nunca, desde nunca Me ha pasado por encima Y me ha tirado, tío Un camión contra un coche rampa Sí, es normal, ¿sabes? Los camiones... Pueden ahora con los coches de rampa Yo no sé... ¡No! ¡No! Somos dos coches iguales, hijo Somos dos coches iguales ¡Me cago en la hostia bendita del señor! ¡Qué hostia que me ha dado el camión asesino ese de los huevos! Estamos hundidos Hostia, Fargan Estamos jodidísimos, lo saben, ¿no? Sí, bastante Pero ¿Quién está dando marcha atrás? Es que por más que nos esforcemos Va a venir un coche rampa Nos va a hacer volar Ahí, ahí, ahí Buena, 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 buena Por la derecha, por la derecha Que viene por la izquierda Viene por la izquierda ¡Dios! ¡Me cago en la hostia! Eh, Fais, Fais, me cago en tu vieja, tío Me cago en tu vieja, tío ¡No, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! No sé quién eres Fais, Fais, ¿no? Te odio, tío Fais, vale, el camión, tío Era un camión, era un camión Vale, vale El camión El camión, ¿no? Vale, vale Es que ha ido a pisarnos, tío El mamón El camión Lo tenía hecho, tío Estaba llegando Mira, qué hijo de puta, tío Es que hay que ser mala gente, tío O sea, ven una, ven una esta Mira a la Irene Cómo me defiende Dale, dale, Irene Dale, dale Vamos, Fargan, Fargan Nos está protegiendo Irene, tío Podría haber quedado primero, tío Es espectacular Que no, que no Si no hemos terminado, eh No, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tío De verdad, eh Me dais mucho asco, tío Me dais Deigu, deigu, tío Deigu, tío Es que, es que me cago en diole, tío Le he saltado Le he tenido que saltar Le he tenido que saltar Es que me cago en diole, tío Es que ven una bici Y se obcecan con ellos, tío Ya voy tercero Al fin Vais a joderos todos Vais a joderos todos Estáis hundidos Estáis hundidos No, no, no Revientalos a todos, tío Estáis hundidos ¡Hundidísimos! La pobre Irene, tú Estáis hundidos ¿Quién es este? No sé quién eres Cuidado que yo voy con la bici ¡No, no, no, no! Camión contra camión Estamos jodidos Camión contra camión Estamos jodidos Ah, que llevas camión Cuidado, camiones Cada uno por su lado Cada uno por su lado Camiones Claro, claro ¡Braster! ¡Estás hundido! ¡No, Fargan, Fargan, cabrón! ¡Camión, camión! De verdad, no tienen dos dedos de frente Vale, creo que tienen tres neuronas Vale, vale, perfecto Sí, sí Todos van a tirar a todos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cabrón que eres! ¿No? ¡Camión, camión, camión! Sois tontos de verdad Por favor, pensad un poquito Si veis un camión Mirad el minimapa Por favor Hay un minimapa ¿Vale? En el que veis los coches que llegan ¿Vale? Cuando veáis que llega un camión ¿Vale? Quitaos del medio No, a este no lo dejes pasar Y ya está No lo dejes pasar Hostia, Fargan Venga Ya Vale, vale Lo he recuperado No sé ni cómo ¡Camión, cuidado! Yo voy por derecha ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Y te da ¿Veis? Ahora vas y vuelves Venga, camiones Muy bien, muy bien Mirad el minimapa Si veis un camión Poneros en el lado contrario Los camiones Si se chocan camión con camión Nos vamos fuera Camión con camión Nos vamos fuera Dios, madre mía ¡Qué hostia! Buenísimo ¡Hablas! Pero tío, tío ¿Quién viene por detrás? ¿Quién viene por detrás? A tocar la polla, tío ¿Qué es esto? Va, soy policía ahora Joder De verdad Pues... Soy policía Mucha suerte Porque voy a por todos O sea Me da igual No, no... Dáser, no vengas a por mi rata No, no distingo a nadie Fargan Lo siento Ese era yo El de la moto Muy bien Crack Pero no me jodas, hombre No me jodas, tío Si tenéis un accidente Voy... Va la ambulancia No os preocupéis No me jodas, tío Aprovechemos el camión Aprovechemos el camión Aprovechemos el camión O el coche rampa Qué buena, DJ Muchas gracias Yo voy a joder Como habéis jodido vosotros, eh Aprovechemos el camión Pero... Madre mía Madre mía Madre mía Si es que Ese que llevaba el camión Qué mala hostia tienen, tío Qué mala hostia tenéis, tío O sea Hacéis par Para tirarme, tío O sea Tenéis muy mala hostia No, no Ya está No tengo compasión con nadie, tío Tú Jódete, camión Jódete Pero bueno Pero bueno Me ha atravesado Que me ha atravesado, tío Jódete, camión Jódete, camión Jódete, camión Jódete, camión Jódete Me acaba de atravesar, tío Te has caído Úndete Úndete en la miseria Úndete en la miseria Te caíste tú y yo no Me acaba de atravesar, tío Te caíste tú y yo no Te caíste tú y yo no Te caíste tú y yo no Braster, estoy hundido Voy con el carrito de minigol Esto es la muerte Uy, estás jodidísimo Estoy hundido Hay camiones encima de todo Me cago en la madre que los parió Vamos, Deku Yo te llevo No hay casi gente No hay casi gente Corre, por favor Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre asqueroso No A ver, vergazos Tú tranqui No necesitamos venganza ni nada Corre, corre Me gusta, me gusta Veo la meta Veo la meta Veo la meta Mira, 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 mira Buenísima, vergazos Hostia, vergazos se fue Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Con la ambulancia Aquí llega La ambulancia La ambulancia Esta es la ambulancia De los lloros Soy un coche rampa Hijo mío Esa ambulancia Cuidado, eh No, no Los camiones van a por la ambulancia De fijo, tío O sea, lo tengo clarísimo No, 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 no No, no, no No, tío, de verdad Qué mala gente, tío Qué mala gente sois, eh Bueno, The Game Estás Estás bien, eh The Game Genial, The Game Los dos para el pozo Si es que Es que En verdad Voy a ir a toda velocidad Tengo la meta Pues quedo primero ¡No! No me lo podría creer O sea No me lo podría creer No me lo podría creer No me lo podría querer ¡Sí! 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 ¡Uh! He quedado primero Me acabo de librar de dos camiones Tú He quedado primero Que no pidáis perdón Me da igual He quedado primero He quedado primero en un cara a cara He quedado primero en un cara a cara No, no Terrible Buenísimo, eh Dios, Dios, Dios Pero bueno Mira, tío Ve detrás del camión Ve detrás de ese camión El Dieku este Pero es que Es que va a dar Va a dar Dieku Va a dar, tío Lleva un lag Lleva un lag, Dieku ¡Hostias! O sea, el de la moto A tomar por culo ¡Hostias! Que cabrón ese, eh Es que ha sido Es que ha sido bastante cabrón ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Madre mía Lo tienes, lo tienes Ya está Lo tienes hecho El Dieku es que ha sido bastante cabrón Lo siento Pero ahora Os voy a agitar a todos Lo siento A ver si unos cabrones conmigo Buenísima, buenísima Buenísima Y ahora La vais a pagar A todos, Braster A todos A por todos La vais a pagar A por todos El Braster Revientalos Dieku, tú el primero ¡Húndelos a todos, Braster! Están hundidos ¡Húndelos a todos, Braster! Están hundidos, eh Los he hundido a todos Todavía no me creo Que haya quedado primero En un cara a cara, tío Estoy, creo que estoy en shock Terrible Pero mira, mira, mira Mira el Dieku este ¡Pum! ¡Bamba! Terrible Vale, Braster Solo tienes que llegar Y lo consigues Vamos, Rulo Que te empujo ¡Que te empujo, Rulo! ¡Sácale a la verga! ¡Toma! ¡A la verga! ¡A los haste! ¡Que os den pomada, tío! ¡Que os den pomada, tío! ¡A la verga los has tirado! ¡Los han dejado hundidos! ¡Que sois unos cabrones! Menuda venganza Me acabo de cobrar una venganza Por todos, tío O sea, joderos O sea, me acabo de quedar Más pancho que ancho, tío De verdad, eh Terrible, ¿eh? ¿Verdad, Sten? O sea, el Dieku este, tío Cada vez que ve un camión Ah, Irene ya Irene ya ha quedado segunda Un toquecito No, he quedado yo segundo No, tú has quedado tercero No, no, no Yo he quedado segundo Klausel tercero Irene cuarta ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto qué mala leche, tío? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? A Irene Está hundida, por cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está Irene? Tú no estás viendo a Irene Que Irene ya ha llegado Ah, mira, mira, ha llegado Pues estoy viendo a Bies, Fit, Wigeta Vamos a ver Mira, mira, mira Mira cómo va Mira cómo va Darle Mira, mira, mira cómo va Cómo va a darle ¿Has visto, visto? No se lo piensan, eh Quieren, quieren Arrastrarlo al infierno Quieren verla, tío Quieren arrastrarlo al infierno, tío Mira, mira, mira Y lo pisa Y lo repisa Y Dios Se queda más a gusto Que la hostia, eh Y eso que es una mujer Y más del hombre Es algo más rencoroso Bueno, aunque las mujeres también, eh No El carrito de golf Es terrible, tío El carrito de golf Hay que tener mucho cuidado, eh ¡Ay, el carrito! Hay que tener suerte Hay que tener suerte El carrito se fue El bus está repleto Y de lloros Bueno Han llegado solo cuatro, eh Están hundidos, eh Da igual Dicen que la venganza Nunca es buena, ¿no? ¡Oh, qué buena! Han tirado un coche rampa Para abajo La venganza nunca es buena Mate el arma y envenena Dicen Pues yo me lo paso de puta madre ¿Qué quieres que te diga? Fargan, aquí está ¿A quién está? ¡No! ¡Otra vez el coche! ¿A quién estás viendo? Abievs Fett Vegetta Este Fett Vegetta No Otra vez los coches rampa Ah, no Estoy viendo a Faisy Estoy viendo a Faisy A Faisy Claro, tío Está hundida, eh Está hundido ¿Hundido o hundido? Está hundido Como sea Ya la han tirado dos veces En el carrito de golf Y espérate que no pinta bien, eh Bueno Bueno, yo con el carrito de golf He tenido suerte, la verdad Yo también, yo también Con las otras Con las otras Tampoco te creas, eh Creo que yo con el carrito de golf He ido detrás de un De un cambio Han sido muy Asquerosos, eh ¡No! ¿Cómo ha? Vamos por culo, tú Otra vez ya van tres Sí, sí Hay algunos que tienen que estar Echando espuma por la boca, eh Eh, me imagino Si nosotros Eh, eh Escucha, escucha Que a mí el Faisy este También me ha pegado Una cantidad de hostias Terribles ¿Entiendes? No Y mira Y se la están Se la están dando Y la he recibido Y está Mira, Blaster Si nosotros nos enfadamos Imagínate A los que están aquí todavía Recibiendo por todos lados Si yo llego a ser Faisy Y me tiran tres veces Con el carrito de golf Estoy ahora mismo Pegando patadas en la boca A alguien por la calle Patadas en la boca Se asoma Se asoma A la Me voy a la calle Y le doy patadas Asoma la ventana, tú Y escupe, tú A la gente Sí, sí Totalmente, eh Venga, Faisy Todavía le queda este Puedes llegar, Faisy Luego te vas a hacer NF Pero al menos llega Llega hasta el otro lado Llega hasta el otro lado Bueno, ahora jode Jode lo que te han jodido Y ya está Vengate de todos Vengate de todos Y además Ha sido N La que ha abierto los NF Sí Vengate Vengate de todos Poca venganza ha habido, eh Bueno, no ha habido mucha, eh No Mira, estaba tan cerca Se ha quedado un coche, tío Tan cerca y a la vez Tan lejos, tío Sí Sí, sí Tan cerca y a la vez Tan lejos Oye, Fargan Enhorabuena, tío Primero en un cara a cara Sí Muy buena Primero en un cara a cara No me lo creo ni yo O sea, estoy en shock todavía Óscorructo Uy, sí Más